Mariana, miembro del grupo Neuróticos Anónimos, ha compartido su perspectiva sobre la importancia de reconocer la necesidad de recibir terapia desde una edad temprana. Según ella, han sido testigos de jóvenes de 16 o 17 años que, al solicitar ayuda, han aceptado la necesidad de recibir apoyo terapéutico. En el grupo, personas de diferentes edades, desde adolescentes hasta adultos mayores, encuentran su momento para buscar apoyo y encontrar la sanación en sus vidas. En el grupo terapéutico Buena Voluntad La Paz, la ayuda se brinda de persona a persona. Los miembros se reúnen para compartir sus experiencias vividas y superadas, aprendiendo unos de otros. Durante las sesiones de recuperación, cualquier miembro puede participar libremente, lo que permite a todos enfrentar diversas situaciones y aprender de sus compañeros. En nuestro caso, es una ayuda de persona a persona. Es decir, nos reunimos personas que aceptamos que tenemos neurosis y a través de compartir nuestras experiencias vividas, superadas o en días de superación, vamos, digamos, aprendiendo los unos de los otros. Y a través de ello, podemos recuperar esas situaciones que antes no podíamos tener, como por ejemplo, relaciones familiares, personales, un trabajo, la salud también. Entonces, se hacen sesiones de recuperación, eso es una de las herramientas de la terapia. En esas sesiones participa quien guste, la persona expresa sus emociones, cómo se siente, y cada junta es diferente, cada junta se vive en diferentes situaciones. Los miembros comparten cómo la terapia les ha ayudado a resolver sus problemas y a tener un mayor control sobre sus vidas. Es importante destacar que este grupo no se forman parejas ni se abordan temas de religión o política. El respeto y la cordialidad son fundamentales, ya que el objetivo principal es que las personas se sientan bien y encuentren apoyo mutuo en su proceso de recuperación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!